Hola querida familia de Tita por el Mundo. Aquí les quiero presentar a Juanito. Él es la mascota de la casa y mascota de la comunidad. La historia de Juanito es lo siguiente. Ellos eran tres iguanitas que andaban, padre, madre e hijo, pero por lo que veo, a su familia los mataron. Y él quedó prácticamente huerfanito. Y él vive aquí. Como aquí nadie se mete con Juanito, él quedó aquí, en la casa. Allí como lo pueden ver. Es un iguanito doméstico. Yo invito a toda la comunidad del mundo a preservar esta especie. Ya que ellos son una especie que están en peligro de extinción. Y debemos preservar nuestra fauna, nuestra naturaleza, en Venezuela y el mundo. Aquí estamos en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Venezuela. Juanito, fíjese que está tan doméstico, que estamos de cerca, y él está mirando la cámara. Y él sabe que yo le estoy hablando. Juanito, saluda a Tita por el mundo. Entonces, aquí está Juanito, subiendo. Esta es la mascota. Quería presentarles yo a Juanito, para que lo conozcan. Los invito a preservar la naturaleza y a nuestra fauna.